Eh, quiero compartir con todos ustedes la reflexión final, ¿no? Y está muy atada a esta encuesta que es demoledora. Es demoledora para nosotros como sociedad. La sociedad argentina tiene un nivel de tolerancia de la corrupción que es fenomenal. Y por eso se lo votó a Menem. En el 95 se lo votó a Menem con los escándalos de corrupción que había. Y por eso se lo votó a Kirchner. Y por eso se la votó a Cristina Fernández de Kirchner. Y mi pregunta es, ¿a cuántos más corruptos se seguirá votando? De esa respuesta depende el futuro de la Argentina. Ni más ni menos. Y esa respuesta es nuestra. Los corruptos en la Argentina saben que la sociedad los tolera. Kirchner era un corrupto. Y él sabía que si la Argentina, la sociedad tenía plata, lo iban a votar. Y no se equivocó. Y usted, señora Presidenta, también, debo decirlo penosamente, entra dentro de la sospecha de corrupción. Y habiendo plata, la sociedad una parte importante la votó. En eso hay que reconocer una triste realidad. ¿Sabe cuál es el problema? A lo mejor a partir de ahora se aprende. Que la corrupción mata. Que lo digan, si no, los 51 muertos de la tragedia de Plaza 11, los muertos de la plata con las inundaciones y tantos otros que hubo y que de no cambiar esto habrá. Triste, pero real. Hasta el próximo juez. Muchas gracias.